En esta imagen, hay un hombre muerto sobre la andena. Madre mía, cuídeme a mi muchacho, ¿oyó? Miedo tiene todo el mundo. ¡Tres, dos, uno, cero! La película que haríamos juntos se llamaría Ángel 69. Pues entonces, ¿qué haces conmigo? He vuelto como un artista que están tratando de esconder. A pesar de que en la casa mi papá no hablaba directamente de su militancia, sus ideales de izquierda estaban impresos en los nombres que nos dio. ¡Nacimos para vencer! ¡Y no me he defendido! La más pequeña luz. Mire, aquí tiene su primera película. Este mundo plagado de imágenes que se matan unas a otras. Muchas veces me pregunto para qué fotografiamos. Mueve la cámara frente a Salomón. Mira tu pecho. ¿Así está bien? Ya no entiendo. Que yo te la amo. Que yo no tenga el sinfloria, güey. Ni el chino se pinta bachismo, güey. Ni el chino. ¿Quién es alguien que quieres? Si, ¿tú estás, Román del amor? ¡Suscríbete al canal! Juan nunca me contó que habían matado a casi todos sus compañeros del partido.